Desde hace unos años, desde el área de comunicación académica, proponemos una instancia de formación o capacitación a los docentes que van a estar participando en la Jornada de Puertas Abiertas como docentes talleristas. En distintas ocasiones fuimos trabajando temáticas como el perfil del estudiante que se acerca a la universidad, los miedos, las inquietudes que traen, o con las que vienen al momento de elegir la carrera o ya de iniciar el cursado de alguna de las carreras elegidas. Bueno, y ya desde el año pasado la propuesta fue un poco más práctica y más concreta y este año la idea es continuar en esa línea, que los docentes que asistan a esta instancia de capacitación puedan apropiarse de herramientas del taller para la elaboración de sus propias actividades en el marco de la Jornada de Puertas Abiertas. Por eso el 23 de agosto, por la mañana o por la tarde, es decir, los docentes podrán optar por alguno de los turnos, proponemos esta instancia que va a estar a cargo de la docente Marta Valdoba, integrante del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas. Y esto forma parte de todas las actividades organizativas que en estos días están realizando previamente a la realización de la Jornada de Universidad de Puertas Abiertas. Exactamente, esta es una de las instancias, como vos decís, que forman parte de esta Jornada de Puertas Abiertas. Por un lado la capacitación docente del 23, el 25 una nueva expo académica, nosotros le decimos Prejupa, con la intención, esta doble intención, de difundir la Jornada de Puertas Abiertas y acercar la universidad a la comunidad en general. Y bueno, ya el 6 y el 7, las jornadas propiamente dichas aquí en el campus de la universidad.